Y como estan amigos mi nombre es el marcianito con gamer y estoy muy feliz de estar con ustedes en un nuevo video para el canal Bueno, hoy se estrella, hoy se estrella una nueva actualización en Smash Legends Con un nuevo personaje y variedad de paquetes en la tienda Hay una pequeña descarga ahí de 21 megas para que podamos arrancar Smash Legends Esta leyenda que van a ver a continuación creo que es una de las leyendas mas poderosas de Smash Legends A mi me gusta muchisimo esta leyenda, he visto los videos que estaba saliendo del gameplay Primera vez que vamos a jugar con esta leyenda, ahí verán que hay nuevos paquetes en la tienda de habilidades También paquetes de habilidades, nueva leyenda Don Quixote Y ahí también ven, ahí en la vida de medallas, ahí esta Don Quixote Vamos a irnos a ajustes, un momentito, vamos a aumentar el volumen para poder jugar con el volumen del juego Ok, muy bien, aumentamos un poquito mas Ok chicos, muy bien Día 1, evento de participación diaria Busón, esto nos están dando por que ha habido una extensión del mantenimiento de 2 horas Y nos están regalando una cajita de puro piezas de rompecabezas de distintos personajes de distintas leyendas Bueno, después vamos a ver que más nos da Bien, buenísimo, nos ha dado hartos 50 gemitas mas por la compensación de 2 horas mas de adicionales al mantenimiento Muy bien, vamos a ir a Don Quixote en la vía de medallas Ahí está Don Quixote Con su corcel, con su pequeño corcel llamado Rocinante Y su escudo de Dulcinea del Tabaza Muy bien Vanguardia, el papel de rol que tiene en él es de vanguardia Es poderoso Vamos a ver, ahí está, paquete de mejora Paquete de centellos, paquete de brillos Paquete espectacular, es el paquete de mejoras, las habilidades Ahí pueden ver que hay también gemas adicionales Oro también adicional Super caja especial Vamos a ver estos 25 Las cajas especiales Muy bien chicos Y ahí están todo lo que nosotros podemos comprar Vamos a la leyenda Vamos a probarla un momentito así para habituarnos Y para ver como es que se puede usar esta leyenda Así vamos a ver que cosas y mejoras tiene, ok Ahí está Marco Muy bien, eso es su primera, dos ataques Uno, dos, ok Uno, dos, muy bien Buenísimos ataques Segunda, uh, es un tren, papá Es un tren, ¿qué pasa? ¿Qué hace esto? No entiendo muy bien qué hace su última Pero este es un tren, miren lo que hace Avanza como un tren No hay quien lo detenga Ahí, al duqui, joquete Buenísimo Vamos a pegarle hasta arriba Ya, listo Ya sabemos qué hace sus poderes Ya sabemos que están haciendo su ataque principal Su habilidad y su definitiva Su definitiva todavía no sé qué hace No me ubico primero Que hace su definitiva Creo que le da un escudo Si no me equivoco le da un escudo Creo que le da un escudo Muy bien Muy bien chicos Ahí está Información de habilidades Golpe de escudo Carga valiente Sin retirada Alcanza el escudo para tomar una posición defensiva Durante dos segundos Don Quijote Hacia adelante Y lanza una onda expansiva a su alrededor Que inflige a 400 de daño Cuando el enemigo lo ataca Mientras mantiene una posición Es inmune al aturdimiento Uh, 400 de daño Muy bien chicos Muy bien Vamos a ver qué Podemos hacer del pase smash Misiones podemos hacer con Don Quijote Y vamos a hacer lo siguiente chicos Vamos a irnos a Battle Royale Ok chicos Muy bien La zona se está cerrando poco a poco Y nosotros estamos obteniendo La mayor cantidad de caramelos Para tener mejor daño Y mejor vida Muy bien La primera ya sé que hace La segunda Muy bien Uh, nos atacó primero Don Quijote Eso Ahí he activado mi escudo Y listo Adiós Snow Muy bien Y vamos, vamos, vamos Uy Ese tren Ese es un tren Así Apenas si te aparece Don Quijote ahí Es un tren Sinceramente es un tren Hay otros también Que nos quieren Hacer la amigación Pero no van a poder con nosotros Ahí está el escudo Pero yo no Te reverso el escudo yo papá Jajaja Muy bien Don Quijote Está súper chetado Don Quijote Nada No, dice que por ahí no hay nadie Muy bien Muy bien Aquí nosotros vamos Ay no Se saltaron justo a tiempo Justo a tiempo Para que nosotros Podemos darle con nuestra habilidad Como un tren Así Tren, 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 tren No, no No ha hecho llegar a nadie Uy, uy Me llegó el tren de Cargay Bien perro por Don Quijote Ahí está su escudo activado Bien Le da Rocinante Dice ahí Don Quijote Muy bien Me gustan sus poderes Ese segundo poder Es muy buenísimo Porque si alguien está viniendo de frente Creo que lo anula Su, su, su habilidad ¿No? No su definitiva Bien, 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 bien Nada Todos se le hacen un ole Uy, uy, uy No, no, no Voy a activar mi, mi última definitiva Pum Lo hice volar con mi definitiva Y adiós también a ti ¿No? Ogros No Tiró su definitiva No puede ser Que bacana Ok, estamos en otra partidita Con el Don Quijote Ahí tenemos la rosquilla prohibida Muy bien Tenemos la rosquilla prohibida Tomamos esto Ahí no Nos vamos a morir Nos vamos a morir Nos vamos a morir Casi nos moremos Ay, que estoy haciendo Nos vamos a morir Muy bien Más vida, más vida Para nosotros Muy bien Ahí está el garcio Tenemos la vida Muy bien Aquí también la otra vida Ya, ya estamos bien Perfecto con la vida Ok, vamos a tener Estos caramelos más para nosotros Y vamos a ir a Reventar después Porque realmente Este juego O mejor dicho Esta leyenda Está realmente buenísima A ver Aquí está Garfio No, no pasa nada Con Garfio Está a un lado Nosotros vamos a irnos Por el lado Derecho Ahí está A ver si vamos Por la rosca prohibida Aunque no es buena idea Pero igual vamos Nos estamos muriendo Nos estamos muriendo Pero no importa Ahí está Me lo dejó Y yo voy a ir a ella Bum Listo Para mí es esto Y toma esto Bum Bum Muy bien Es que esa habilidad Es realmente buenísima La de Don Quijote Además que es un gordito Es muy ágil Un gordito muy ágil Se va a venir Me pasa naranjas Muere Listo Ya está muriendo Muere Listo Es que este Don Quijote Está bien mamadísimo Aparte de que tiene Buenas habilidades Es uno de los mejores Es uno de los mejores Leyendas que estoy viendo Buena Buena Don Quijote Buena Buena Ok Última partida En Bato Roya Aquí está Caperucita con nosotros Tenemos tres caramelitos La Caperucita Quiere venir a molestarnos Quiere venir a matarnos Pero que con todos sus poderes No está dando resultados Contra Don Quijote Y otra Ahí también le pescó A Caperucita Invisible Estaba Invisivo La Caperucita Ok Muy bien Tenemos la rosca prohibida Lo vemos gigantes Y más gorditos Vamos por ahí Bien 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 Ojo Le botamos a uno Y voló Más caramelitos para nosotros Los caramelos son esenciales Aquí tienen que tener en cuenta eso Uy Ya le hicieron volar Igual 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 El tren chuchu Realmente buenísimo Aquí vamos Vamos Los dos Qué poder más Destructivo El de Don Quijote Su habilidad es realmente buenísima Vamos de nuevo Casi He anulado su segunda De Peter La anulé Solamente con él Que cayó Escuro Adiós Peter Mucho Peter Peter no dio Adiós Peter Adiós Peter Nada que ver Nada que ver Activé mi Última Para en vano Mi definitiva No sirvió de nada Adiós Peter Adiós Peter Adiós Peter Tengo Sigue Mi definitiva Super Uh Bien Y aquí activo mi definitiva Y adiós Jajajaja Que genial Super Bueno chicos Gracias por estar viendo El marcenito con gamer Conmigo será esta otra oportunidad Gracias por estar en compañía Del marcenito con gamer De nuevo se los digo Porque no sé qué más decir Bueno Esto ha sido Don Quijote Don Quijote Con dulcinea De escudo Y rocinante De mascota Buenísimo Un buen héroe Una buena leyenda Esperemos que saquen más leyendas En Smash Legends Nos vemos Hasta otra oportunidad Chao Chau Chau